Para el que quede la grabación, porque ya como que nos pasamos de largo Ya mientras el Kido Chado termina de torturar a mi hijo Perdón, el Yeyo Ya yo le voy a hacer algunos anuncios con respecto Creo que te cagaron Chado Eso, Yeyo Y que hace tanto rato no jugamos con el elillo que empezaron Ya, vamos a... La brutalidad para el video Oh, weón, esta weón No, 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 no Que es lo importante del video de la persona Weón, como que, oh, este pobre gallo, weón Que no lo podéis dejar, weón, así, weón No lo perdí todo y después se paran y se ponen a pelear, weón No, pero este, fija ahí, tenía un pulmón cagado, viste Esto sirvió para poder encontrarlo Que tenía cáncer al pulmón, weón Era oro nunca, que este Por lo menos me voy a quitar el pulmón Sí, está tranquilito Murió, murió en paz Que Dios lo jugó a decir Ya, pongámonos en serio ¿En serio? ¿Qué puedo hacer serio con esto? ¿Qué fue eso? No sé Más la cueva Ya Ya, mientras que ellos van a hacer otro combate Y aquí es donde vamos a hacer los anuncios del sorteo Ya, va a haber un sorteo para celebrar los 800 suscriptores Va a ser el día Miércoles, ese día que es, ¿cierto? ¿Por qué tú sales el martes 15? Sí Entonces sería el 16 ¿Eso qué vamos? No, 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 no Ya, el día Martes 16 de diciembre Sería el sorteo por los 800 suscriptores Ahí pueden participar todas las personas que ya están suscritas al canal Y la gente que se alcanza a suscribir de aquí al día 16 El sorteo como siempre sería a las 21.30 En una transmisión en directo Pero esta vez Vamos a llegar un premio para los suscriptores antiguos Y un premio para los... En general Pobre gallo Ah, pero cachate tenía la quinta vértebra Estaba desviado Estrés No, lo otro era por estrés Este Está, tiene un poquito de enzo el cuello Ya Entonces para que se suscriban al canal No se olviden El miércoles 16 de diciembre A las 21.30 Sería el sorteo por los 800 suscriptores Y acuérdense Sería un premio para los suscriptores antiguos Sí o sí Y otro premio que es en general Para los suscriptores antiguos Y que estén suscritos a la página en Facebook Y listo, juega Sería el premio antiguo Y lo otro sería Para cualquiera que esté o no esté en esa página de Facebook Un premio va a ser para el... Para el suscriptor antiguo Que haga... Para los tres que hagan más Compartir el video Porque hay alta gente que... ¿Cómo se llama? Que le da like al video en Facebook Pero no le da like al video en... ¿Cómo se llama? En YouTube Entonces la idea es que le den Me gusta en YouTube Obviamente aparte de los haters Que necesitan poner su no me gusta En YouTube Y... El premio va a ir para las tres personas Que hagan más compartir El video en Facebook Y que... Bueno, de los tres que más hayan hecho eso Se va a hacer el sorteo entre ellos tres Entre los que hagan el más compartir El sorteo para ellos tres va a ser Con un programa que hay online Entonces al meter los tres nombres Se va a generar el sorteo Y va a salir el ganador El premio va a ser... Al azar El que gana el Ije Una copia del Destiny De Tekken King Y... O el juego... ¿Cómo se llama? En Playstation 3 El... Este... ¿Cómo se llama? El que salió... Que fue un fiasco El Call of Duty 3 Exacto Ese mismo Para Playstation 3 No Así que... Y si no Y si la persona es de Playstation 4 Una tarjeta PCN De... De 10 dólares Y el segundo premio También es elegir Un juego En Playstation 3 O una tarjeta PCN De 10 dólares Oye Espera Que yo Espera No Dejamos de ver Esto es un ágil No se olviden Que para participar del sorteo Tienen que estar Al momento que se hacen online Y poder participar Ya sea a través de chat De chat, perdón O del grupo de WhatsApp Tanto del canal Como de los buenos antipro Tanto del canal Espera un poco Ahora si Dale yo Oh Creo que te pegaron ¿Todo el pistolero? Ehm... ¿Qué es? Ese gallo seco ¿Por qué te quedaste quieto? No sé También me diría que así Si queda así ¿Qué pasó? Mira Pero no sé qué hace ¿Se te agotó la batería? No, mira Mira, una oiga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Ahora cachó Ahora ya sabemos Que era para eso Mayor golpe Fue como Era un pequeño golpe Es que tenía Una vértebra ¿Tienes lanzacohete? Ya ¿Pudiste? Queda como el piñera Queda como el piñera Esto escribe en el video Ah, se cayó el de ello Fue porque peleamos al piñera No es lo mismo ¿Pudiste? Pero ¿Alte? ¿Ya hay por Whatsapp el pato? ¿Qué está haciendo ese güey? ¿Qué está haciendo ese güey? Pónnos ahí Nada Me lo juegan Te amo Comentarios No amo del Whatsapp De los güeyes antipro ¿Qué pasó todavía? Ah, mira Vamos, le echate a mostrar al todavía Este es el perro antipro Es un poodle Y más encima Es gay el güey En serio Aunque no me crean Este güey Tiene un solo testículo No le alcanzó Mamá Este es el rey De los güeyes antipro Es la mascota antipro Tenía que nacer con un testículo menos Y por si no me creen Cálmate, cálmate Miren Tiene un solo testículo Y más encima de aquí hay este güey Sí, pero están ahí en sus comentarios No amo ¿Por qué este día está apareciendo Cerro de las cifras 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 de las cifras? No le dio paz más Por eso este güey es la mascota antipro Digo, por favor, piedad Voy en adelante del personaje No me tortures también Si se aspecha O sea, no es que no sirva nada Por algo tengo un puro 7 Para que cae en el precio Por eso sí Au Soy mentiroso Güey La otra vez Me estabais contando Que tenías como 5 promedios rocas Que estaban Puta el aluminio Güey El otro se está creyendo la muerte Con los demás Claro Está para contarlo en secreto Por favor Claro Especialista ¿Y cuál es la idea de que arte? Au Ah, ya Moquito Como que dejamos la cámara muy abajo Está medio resfriado tu PJ Ah, encima verde güey Que chuchu Ah, cabrito La verdad Ha dolido Es un doctor profesional Terrible los dientes y sus ojos Es que es un mensaje Ocular Oye Te he dicho que a las mujeres No se les pegan Pero eso es que Es una mutación A puro moco Literalmente Eso fue moco limpio No, fue muy bonito el comentario Le ganaste a la mina A puro moco La moco limpiada O te la ganaste a puro moco No se como Se las veo La moco limpiada Todi Ah, mira Estarás a vomito La que me escuche No se me era yo ¿Qué te pasa? Estamos finitos en el comentario Whatsapp ¿Tú ubicabas a este personaje? No ¿No? ¿Lo elegiste al azar? Si Bueno, en realidad No tan al azar Bueno, para los que quieran